Te voy a dar vacaciones y definitivamente para que ya nunca vuelvas en mis negocios meterte Todo por servir se acaba y tú ya estás terminada Muy arriba te creía pero ya vas de bajada Amores de tu calibre me importan a mi un camino Ya tienes el campo libre para seguir tu camino Te quise con todo el alma por una temporadita Y me robaste la calma pero ya no chiquitita Por tu carita bonita y tu cuerpo apanterado Pensaste que ya con eso estaría siempre a tu lado Amores de tu calibre me importan a mi un camino Ya tienes el campo libre para seguir tu camino